Esperen el disco de 2017 El Pirata La mamá Saca las panochas Esperate, esperate, yo te voy a escuchar bro Saca las panochas No, ¿cómo hacía? Saca las panochas Perro Ahí está, ya Saca las panochas perro Aquí les vamos a presentar el nuevo disco de El Pirata Culacán su primer éxito A ver, échatelo pirata El primer sencillo Saca las panochas perro Saca las panochas perro En corto En corto Saca las panochas En corto Saca las panochas En corto Saca las panochas En corto Perro Saca las panochas En corto Saca las panochas En corto Únanse todos, únanse todos Saca las panochas En corto saca las pano saca las pano besos de donde besos de donde que fuga